Se hila a la luz el secreto mejor guardado de Lidia Lozano durante muchos años. Dada la trascendencia de este enigma apocalíptico, de esta incógnita tenebrosa, el equipo del programa de Mediaset debatió durante semanas si sacarlo a la luz o no la bomba del siglo. Ya sabemos que los colaboradores de Sálvame son siempre noticia, protagonistas de las mismas crónica que ellos cuentan, raptan a Lidia Lozano en los pasillos de Telecinco y le sacan los colores por vanidosa. Impactante. Así es el secreto que Lidia Lozano lleva ocultando años y años. Pero después de una exhaustiva investigación, el cazamariposas de Davinati ha podido descubrirlo, Sálvame, Lidia Lozano la lía al recordar el día que Kiko Hernández conoció a Miguel Bosé. Decidir si hacerlo público o no, no fue tarea fácil para el equipo del programa de Mediaset, que debatió durante semanas dada la trascendencia de este enigma apocalíptico, incógnita tenebrosa, este secreto que lleva años escondiendo entre sus garras. Con no poca guasa y mucho sentido del humor, en un reportaje cómico y sublime, finalmente cazamariposas consideró oportuno revelar al mundo este gran misterio que podría afectar enormemente a Lidia Lozano. En un divertido vídeo el programa desvela que el bombazo del siglo es que Lidia siempre va agarrada a su bolso con uñas y dientes, según recoge es diario. Con mucho cachondeo han reunido todo tipo de imágenes fijas y en movimiento en las que se puede ver cómo. Lidia se aferra a su bolso en los potocalls como si no hubiera un mañana. Defiende con manos y uñas su preciado bolso de los fotógrafos y de quien sea. Lo estruja como una esponja de cocina, lo aprieta contra sus piernas, lo espachurra tanto que casi lo rompe. Siempre en tono de broma, el formato de Davina te ironiza con que las fotos hablan por sí solas, Lidia vive aterrada en un mundo en el que cualquiera puede ser un carterista al acecho. Más vale bolso en mano que ciento volando. Pero no solo en los potocalls, también en los platos de los programas en los que colabora. Y el equipo se pregunta de dónde viene esto y con no menos retranca emite el documento gráfico que demuestra de dónde sale ese miedo que tiene a que le roben el bolso, 4 de junio de 2012 nuestra víctima deja inocentemente una bolsa blanca sobre la mesa de Sálvame y en las imágenes de un videomontaje se ve a Rosa Benito mirando fijamente su bolsa blanca como si se la fuera a quitar. Como no podía ser de otra manera, Lidia Lozano se tomó a las mil maravillas la broma y en conexión en directo con cazamariposas desde la puerta de su casa, agarrada a su bolso con mucho sentido del humor, se lo tomó a cachondeo, sois maravillosos.